Bueno, por fin he sacado la lechuga, el polán está aquí, todo metido, por fin nos va. Creo que no me falta nada, como he ido muy bien de tiempo, se me ha dado bien un rato. Bueno, temprano, muy bien de tiempo, no creo que me quede dormido, como me quede dormido me voy a dejar aquí. ¿Qué? ¿Cuál es? No, tío, voy tarde otra vez. Voy a llamar, hombre. A ver quién llama ahora. Voy a llamar a mi, no sé lo que sé. Voy a llamar a mi primo. Sí, voy a llamar. ¿Esto de qué pasa, primo? ¿Por qué tenemos que ir tan ligero? Porque yo, primo, porque es la última oportunidad que me daba la chavala y otra vez me cago, lo que siempre me pasa, lo mismo, soy un desgraciado. Mira que me lo decía la mamá, que es tu tía, así que me lo decía. Te lo decía, es que no se puede ser tan desgraciado. Exacto, no se puede ser tan desgraciado, primo, yo me voy a morir y te culo que me va a dar un sapón, sí. ¿Se puede hacer tan irridículo? No se puede, no se puede. ¿Qué pasó? Hola, perdón, a ver. No, perdón, ya no. Pues sí, ya no va a burba burrito. No, bien desde luego que no va a burba cosa. ¿Por qué? Porque lo hemos caminado y la vida. No puede ser verdad. Si lo hay. No tiene que ver si. Verdad, verdad. Menos mal. Es un sueño. ¿Qué cosa más rara? Un sueño dentro de un sueño. Un sueño dentro de un sueño.